Hola amigos aquí les traigo Tarzan 1999 el huroncito te lo cuenta comenzamos. Después de haber sobrevivido al brutal ataque de sabor, la leoparda hambrienta, un niño inglés huérfano que naufraga frente a la costa de África es rescatado y adoptado por la gorila hembra compasiva y sin hijos, Kala. Mientras lleva al bebé de vuelta a la seguridad de su escondite virgen en la montaña, habitado por una comunidad muy unida de gorilas, el niño se convierte en Tarzan, un miembro inteligente de la familia sinia. Entonces, de repente, la bella e independiente inglesa Jane Porter, su padre intelectual, el profesor Arquímedes Coo, y su guía engañoso, Clayton, llegan al aislado reino verde trayendo el cambio. A medida que Tarzan descubre su verdadera identidad y comienza a albergar sentimientos más profundos por Jane, podrá proteger a sus amados simios y elegir entre su hogar en la jungla y una nueva vida en Inglaterra. Un relámpago destella cuando una mujer joven y su hijo pequeño son bajados de un barco en llamas en un pequeño bote de remos. Su esposo apenas logra escapar de las ruinas en llamas del barco que se hunde y se reúne con ella en el bote de remos. A medida que la tormenta continúa, giran cautelosamente hacia la sombra oscura de la tierra en el horizonte. En el continente, en las selvas de África, una familia de gorilas se está preparando para pasar la noche. La joven madre Kala, Lan Close, y su compañero Kerchak, Lance Henriksen, el líder del clan, descansan con su bebé. La familia humana llega a la orilla por la mañana y explora su entorno antes de decidir construir una nueva vida para sí mismos. Construyen una casa en el árbol con material de los restos mientras Kerchak y Kala juegan felices con su bebé. Todo parece estar bien hasta que una noche, mientras Kala y Kerchak están durmiendo, su bebé se desvía del nido, persiguiendo una mariposa. El leopardo, Sabor, en su merodeo nocturno, se encuentra con el gorila bebé que grita antes de ser arrastrado. Kala y Kerchak corren al rescate, pero llegan demasiado tarde. Kala, afligido, se queda en la parte trasera del clan mientras se trasladan a nuevos lugares de anidación a la mañana siguiente. De repente, escucha un llanto y corre a través de la selva hacia la fuente. Pronto se encuentra con la casa del árbol que la familia humana había construido y entra cautelosamente en la vivienda. El lugar está en ruinas, el viento sopla a través de una ventana rota y una escopeta. Gastada yace en el suelo. Kala nota formas en la esquina de la habitación y ve los contornos de dos cuerpos contra la pared. Las huellas de las patas sangrientas se rayan en el suelo. Sorprendida, retrocede sobre un marco de fotos que muestra los rostros de la familia, incluido el bebé. El llanto comienza de nuevo y Kala encuentra al bebé humano todavía acostado en su cuna. Se investigan por un momento y Kala se ve abrumada por el instinto maternal, decidiendo adoptar al bebé. Antes de que pueda irse, Sabor, que se había estado escondiendo en las vigas, ataca. Kala logra escapar saltando al bote de remos que cuelga fuera de la casa del árbol, dejando a Sabor enredado en el lío de cuerdas. Kala regresa al clan de gorilas y muestra a su nuevo bebé a las otras hembras, que reaccionan con confusión. Kerchak no está interesada en la idea de que Kala se quede con un bebé que no es de su especie y exige que lo recupere. Sin embargo, ante la feroz insistencia de Kala, él le permite quedarse con el bebé mientras esté solo, pero se niega a reconocerlo como su hijo. A una joven gorila llamada Turk, Rosie O'Donnell, le gusta el bebé, aunque no está del todo de acuerdo con su nuevo nombre, Tarzan. Tarzan, Alex de Lins, se convierte en un joven fuerte con una inclinación por imitar los ruidos de los animales, aunque tiene dificultades para mantenerse al día con el clan en movimiento. Su mejor amigo Turk lo cuida y siempre se asegura de que se mantenga alejado de los ojos de desaprobación de Kerchak, pero sus amigos etiquetan a Tarzan como una maravilla sin pelo y se niegan a jugar con él. Decidido a demostrar su valía, Tarzan sigue a Turk y sus amigos a un acantilado donde, en un intento de intimidarlo de vuelta al clan, Turk le ordena recuperar un pelo de elefante como una forma de impresionar a sus amigos. Sin embargo, Tarzan toma esta artimaña en serio y salta del acantilado, cayendo al agua. Rápidamente aprende a nadar y se dirige hacia una manada de elefantes bañándose. Un joven y germófobo elefante Named Tante, voz adulta de Wennair, confunde a Tarzan con una piraña, a pesar de que no hay pirañas en África. Tarzan logra agarrarse a una de las colas de los elefantes, pero incita al pánico en toda la manada que forma una estampida y corre a tierra. Los amigos de Turk son perseguidos hacia el clan y, aunque nadie resulta herido en la estampida, Kerchak se ve obligado a rescatar a un gorila bebé antes de que sea pisoteado. Un Tarzan inconsciente es llevado a tierra por Turk. Tante, todavía creyendo que Tarzan es una piraña, tira de Turk hasta que Tarzan se acerca, revelando un solo pelo de elefante en su mano. Kerchak y los otros gorilas llegan y exigen saber que comenzó la estampida. Tarzan confiesa e intenta disculparse con Kerchak, quien argumenta la defensa de Kala para darle a Tarzan otra oportunidad. Cuando Kerchak afirma enojado que Tarzan nunca se convertirá en uno del clan, Tarzan huye. Más tarde, enojado salpica barro en su cara, pensando que podría hacerlo parecer más gorila. Kala aparece y cariñosamente le muestra que en realidad son uno y el mismo, las mismas manos, los mismos ojos, el mismo corazón. Lleno de un renovado. Sentido de motivación, Tarzan promete ser el mejor simio de todos los tiempos. A medida que crece, aprende a ganar fuerza e inspiración de otros animales de la selva, incluida la creación de su primera lanza después de ver a un rinoceronte arañar un árbol con sus cuernos. Ahora adulto, Tarzan, Tony Goldwyn, se ha vuelto más fuerte y rápido, logrando viajar más rápido que la tropa de gorilas surfeando a través de los árboles. Durante un combate de lucha libre con Turk, la tropa de gorilas es atacada por sabor. Kerchak se eleva a la defensa, pero es dominado. Al ver esto, Tarzan blande su lanza y se enfrenta a sabor en una feroz batalla, finalmente saliendo victorioso. Presenta el cuerpo de sabor a Kerchak, quien reacciona respetuosamente a Tarzan. El momento sincero es interrumpido por un fuerte ruido que anima a los gorilas a salir, pero despierta la curiosidad de Tarzan. Pronto se encuentra con un trío de humanos formado por el profesor Porter, Nigel Hawthorne, su hija Jane, Manny Trudor, y su guía Clayton, Brian Blast. Porter está en una expedición para estudiar gorilas y se emociona particularmente cuando se encuentra con un tío de anidación. Esto demuestra su teoría de que los gorilas son principalmente criaturas sociales que viven en grupos familiares. Jane comparte su entusiasmo, pero Clayton sigue bajo la impresión de que los gorilas son bestias salvajes y salvajes. Tarzan casi es descubierto por. El gatillo fácil Clayton antes de que el trío continúe su camino. Jane se queda atrás cuando se encuentra con un babuino mandril bebé y saca un cuaderno de bocetos para dibujarlo. El bebé, afanándose del dibujo, lo roba y sale corriendo. Jane le quita el dibujo, lo que lo hace llorar, atrayendo al resto de su familia, una tropa de babuinos bastante grande, y comienzan a perseguir a Jen. Tarzan, observando todo esto desde arriba, se balancea y rescata a Jen antes de que pueda caer en un abismo. Tarzan usa sus habilidades acrobáticas para navegar por las copas de los árboles y eludir a los babuinos, pero no antes de devolverle el dibujo al bebé. Tarzan lleva a Jen a un lugar protegido en los árboles y la reconoce como alguien como él. Él sostiene suavemente su mano hacia la suya y escucha los latidos de su corazón para su incomodidad. Su capacidad de imitación le permite hacer contacto vocal y se presentan con éxito. Luego, Tarzan lleva a Jen a un y se balancea afuera de los árboles hacia el campamento de Jen, donde escucharon disparos adicionales del arma de Clayton. Mientras tanto, Turk, una pequeña banda de gorilas y Tante están buscando a Tarzan a través de la jungla. Pronto se encuentran con el campamento de los porters y comienzan a tocar y hacer música con lo que encuentran, creando un gran lío en el proceso. Tarzan y Jen llegan y Jen se da cuenta, cuando Tarzan y Turk se reúnen, que él es uno de ellos. El resto de la tropa de gorilas llega al campamento, atraída por todo el ruido, incluido un enojado Kerchak. Ordena a la tropa y a Tarzan que se vayan antes de que Porter y Clayton regresen. Jen les cuenta lo que sucedió y menciona soñadoramente cómo conoció a Tarzan. A pesar de la advertencia de Kerchak de que los gorilas deben evitar a los humanos, Tarzan insiste en continuar visitándolos y enojado le pregunta a su madre por qué no le dijo que había otras criaturas como él. Durante un periodo de tiempo regresa al campamento donde Jen y Porter le enseñan inglés y todo sobre el mundo humano. Después de un tiempo, le preguntan si puede llevarlos a donde están los gorilas, pero Tarzan se niega, recordando cómo se sentía Kerchak por los humanos. Clayton parece ser el más frustrado por esta noticia. En un regreso al campamento, Tarzan descubre que más hombres han llegado y están cargando artículos fuera del campamento y hacia un gran vapor que está anclado en la costa. Jen explica que deben ir a casa en Inglaterra y le pide a Tarzan que vaya con ellos. Cuando Tarzan se da cuenta de que no podrá volver a la Angla, implora a Jen que se quede con él. Ella entre lágrimas dice que no y huye. Clayton astutamente le propone a Tarzan que Jen se quedará más tiempo si pudiera ver a los gorilas, por lo que Tarzan acepta llevarlos. Para llevar a los porters a la tropa de gorilas de manera segura, persuade a Terquitante para que se disfracen como los humanos y atraigan a Kerchak. El plan funciona y Tarzan lleva a los humanos a la tropa. Todo parece ir bien hasta que Terquitante aparecen de repente con Kerchak justo detrás. Cuando ve a los humanos, se detiene en estado de shock, pero ataca a Clayton cuando lo ve apuntando con su arma a otro gorila. Tarzan aborda a Kerchak y se aferra a él mientras Jen y los demás escapan. Tarzan luego libera a Kerchak, casi asfixiándolo, mientras la tropa observa. Tarzan intenta disculparse, pero Kerchak lo acusa de traicionar a la familia. Esa noche, Kala se acerca a un confundido y desamparado Tarzan y lo lleva a la casa del árbol donde lo encontró. Allí, Tarzan descubre su verdadero pasado y descubre quienes eran su verdadera madre y su padre. Kala le aconseja que no importa lo que decida, debe hacer lo que lo hace feliz. Tarzan decide irse con Jen y los demás, vistiendo un traje que perteneció a su padre. Antes de irse, sin embargo, le dice a Kala que no importa a dónde vaya, ella siempre será su madre. Tarzan se va con Jen, su padre y Clayton a la mañana siguiente, abordando un pequeño bote hacia el gran vapor. Una vez a bordo, sin embargo, Tarzan es recibido por matones de aspecto feroz que obligan a Jen y Poror a entrar en el casco de la nave. Tarzan intenta escapar, saltando a una torre de humo, pero el metal liso es difícil de sostener para él y se estrella contra la cubierta de abajo. Clayton revela ser más que un simple guía de la selva, tiene la intención de capturar a los gorilas y venderlos para obtener una gran ganancia. Indignado por la traición de Clayton y su propia ingenuidad, Tarzan deja escapar un grito que llega a los oídos de Terki y Tante. Ya enojado por la partida de Tarzan, Terki es cínico ante la declaración de Tante de que Tarzan podría estar en problemas. Mostrando un lado sorprendentemente asertivo de sí mismo, Tante agarra a Terki y se sumerge en el océano hacia el vapor mientras Clayton y sus matones toman un pequeño bote. Tierra adentro. Tante y Terk superan a los guardias en el barco y liberan a Tarzan y los demás. Cuando cae la noche sobre la familia de gorilas, una bengala ilumina el cielo en rojo y los gorilas son abrumados por la pandilla de Clayton. Muchos gorilas son atados y puestos en jaulas, pero Kerchak rompe sus cuerdas. Clayton no encadena de nuevo y afirma que la espalda plateada estaría mejor relleno. Antes de que Clayton pueda disparar, Tarzan deja escapar un fuerte grito de batalla, llevando a otros animales de la jungla al claro, y libera a Kerchak. Kerchak se sorprende de que Tarzan haya regresado, a lo que Tarzan responde, llegué a casa. Jane y Porter llegan a Tante e incluso los babuinos mandriles, liderados por el bebé, entran en la refriega. Cuando Tarzan y Jane liberan a Cala de su jaula, el brazo de Tarzan es rozado por una de las balas de Clayton. Al ver esto, Kerchak corre hacia Clayton, pero recibe un disparo. Tarzan carga furiosamente contra Clayton, pero se ve obligado a correr y esconderse mientras Clayton lee. Dispara varios tiros. Ambos suben aldosel y comienzan a luchar en las ramas de los árboles. Tarzan le arrebata el arma de Clayton y le apunta, pero duda. Clayton se ríe y se burla de Tarzan para que se convierta en un hombre y le dispare. Tarzan imita un disparo, sorprendiendo a Clayton, antes de romper el arma en pedazos diciendo, no soy un hombre como tú. Clayton blande un machete y lo balancea hacia Tarzan, obligándolo a retroceder. Se agarra a unas enredaderas y retrocede en el tronco de un árbol. Clayton lo sigue, pero Tarzan derriba un nido de enredaderas, enredándolo. Clayton corta ciegamente las enredaderas que lo rodean, sin darse cuenta de que una se está envolviendo alrededor de su cuello. Tarzan intenta detenerlo, pero con un último golpe, Clayton corta las enredaderas que sostenían y ambos caen. Tarzan aterriza a salvo en el suelo, pero Clayton es ahorcado. Tarzan regresa a la tropa para encontrar a Kerchak moribundo y le pide perdón. Kerchak le dice que estaba equivocado acerca de Tarzan, que siempre había sido parte de la familia y ahora debía guiarlos en lugar de Kerchak. Kerchak luego pone su mano sobre el hombro de Tarzan y lo llama a hijo por primera vez antes de morir. Tarzan luego se para ante el resto de la familia de gorilas como su nuevo líder y los lleva a la jungla. A la mañana siguiente, Jen y su padre se despiden de Tarzan mientras salen de la orilla en el lúgubre rumbo al vapor. Tarzan se despide desde la orilla, pero Jen está demasiado desconsolada para devolver el gesto. Porter se da cuenta de lo triste que está su hija y la anima a seguir su corazón y volver con Tarzan. Jen salta emocionada al agua y corre a los brazos de Tarzan, besándolo. Porter lo sigue, diciéndole al capitán que rema en el bote que diga que nunca fueron encontrados. Después de todo, la gente se pierde en la selva todos los días. El resto de la tropa de gorilas llega a la playa, sonriendo mientras Tarzan y Jen se besan. Jen les dice a los gorilas, en el idioma enseñado por Tarzan, que se queda. Todos aplauden y Tarzan, Jen y Porter viven felices juntos en la jungla. Curiosidades La firma Tarzan y Elle es proporcionada por Brian Blast, la voz del villano de esta película, Clayton. Porque después de notar que Tony Goldwyn no podía hacer un grito convincente, Blast fue a uno de los productores para decirle que podía hacerlo, el productor se negó al principio, pero después de gritar frente a él, aceptó sin dudarlo. Para ver cómo se movía el cuerpo de Tarzan mientras se deslizaba por un tronco, los animadores basaron su movimiento en el del patinador profesional Tony Hawk mientras estaba en su patineta. Phil Collins fue elegido para proporcionar la música como un alejamiento deliberado de la fórmula soutune de Desney. Minnie Driver improvisó en gran medida el discurso sin aliento en el que Jen le cuenta a su padre y a Clayton sobre conocer a Tarzan por primera vez. La razón por la que el personaje de Terk es femenino en esta película es que, según la productora Bonnie Arnold, cuando los actores masculinos audicionaron para el papel, ninguno de ellos hizo clic. Cuando Rosie O'Donnell intervino a la audición, funcionó y consiguió el papel. Arnold dijo sobre el cambio de género, no tienes que ser un hombre para ser un mejor amigo. Reseña De 1989 a 1999, los estudios Walt Disney crearon algunas de las películas animadas más increíbles y alucinantes de todos los tiempos. Desde La Sirenita hasta La Bella y la Bestia, desde Alarino hasta El Rey León, desde Poquejantes hasta Hércules y, finalmente, desde Mulán hasta Tarzan, estas películas aún mantienen su poder de permanencia hasta hoy. Sin embargo, Tarzan fue la última de estas películas del periodo conocido como El Renacimiento de Desney. Desney sigue siendo un estudio de animación popular en el ojo público, pero nadie podría negar lo populares que fueron a la película. Lo largo de la década de 1990, Tarzan se basa en las novelas de Arger Ras Broros y las películas de la década de 1930. Tarzan es un bebé que pierde a sus padres y es adoptado por una familia de gorilas que lo crían como propio. Para una película de Desney, esta es una de las mejores. Para una película renacentista, no es la mejor de ellas. Todavía me gusta decir que los dos primeros, La Sirenita y La Bella y La Bestia, fueron los mejores. Sé que algunos fanáticos de Desney me criticarían por no decir El Rey León, pero esa es solo mi preferencia personal. Sigo pensando que es una gran película, digna de ser parte de la colección de las mejores de Desney.